Muy bien. Nunca había estado tan nerviosa. ¡Que sea positivo! La tensión aquí es tremenda, rayos. ¿Bien? ¿Mindy? Hola, aquí está tu prueba. Oh, es muy pequeña. Pruebas baratas. Toma, gracias. ¡Oh! Espera, estoy embarazada. ¡No puedo creerlo! ¡Qué felicidad! ¡Scarlett, ven! ¿Estás lista para los resultados? Oye, dos líneas significan que es positivo. Entonces, estás embarazada. ¡Oh! Gracias. Bueno, ¿por qué están tardando tanto? ¡Oh! Jennifer. Mis resultados, vamos. Echa un vistazo. ¿Qué? Está bien, estoy mirando. Espera, ¿eso es un avión? ¿Dice que estoy embarazada? Estoy sorprendida. Rayos, nada. ¡Qué mala suerte! Oh, pobrecita. Vamos a ver si tengo algo de efectivo. Toma. ¿Cien dólares? Con gusto. Vuelve cuando quieras. ¡Wow! Mira esos zapatos. Parece que te vendría bien algo de dinero. ¡Wow! ¿Esto es para mí? Mira lo que me dio esta señora rica. Oh, su dinero es mejor, ¿ah? Tengo mucho más de sobra. Debo estar soñando. ¡Oh! ¿Crees que es mucho dinero? Toma, toma eso. ¡Esta cosa es real! ¡Uh! De acuerdo. Mira qué caritativa soy. Yo, yo. ¡Wow! ¡Ah! Le das oro y le doy tres nuevos iPhones. Y un portátil. ¿Lo ves? ¿Electrónica? Por favor. ¿Qué tal un auto nuevo? Eso es a lo que llamo regalar. ¿Mi propio auto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Espera un minuto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Oye, dame ese bolígrafo y date la vuelta. Solo una firma y tendrás mi casa. ¿Qué tan generoso es esto? Aquí tienes. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Eso es estúpido. No la escuches. Solo firma. Me voy de aquí. Te veo luego. ¡Oh! Solo entrégamela. En realidad, cambié de opinión. No se puede revertir ahora. No importa. Bueno, ahora que nadie está mirando. Oye, me regalaste esto. ¡Dame el oro! Pero ese me lo dio la otra chica. Pues bien. ¡Oh! La gente rica es mala. ¡Wow! Este lugar se ve muy bien. Estamos a punto de comer bien, cariño. Ah, ¿me será? ¿Puedo ver el menú? Gracias. ¿Ahora qué voy a querer hoy? ¿Una ensalada griega? Esto, por favor. Por favor. Bueno. ¿Quién es esa? Allí al lado. ¡Gah! ¡Ey! ¿Alguien puede ayudarme? ¿Ah? ¡Oh! Buenas tardes, señorita. Aquí tienes. ¿Qué? Espera. ¿Este es el menú? Rayos. Todo lo que puedo pagar es la hamburguesa. Esto, por favor. Oh, está bien. Ya viene. Me disfruta. Oye, esta cosa se ve bastante deliciosa. Su ensalada, señorita. Oh, mira. De hecho, puedes llevártela. ¿Pero qué tiene de malo? Simplemente no estoy de humor para eso. Esa hamburguesa, por otro lado. Quiero una de esas. Ah, la hamburguesa. Lo tengo. Lo siento. Toma esto por las molestias. ¿En serio? Aquí está la hamburguesa que pediste. Esto está mucho mejor. Mmm. Aquí tienes. Una ensalada. Algo de comida saludable no me viene mal. Oh, nada bueno que ver. ¡Wow! ¿Quién es ese tipo? ¿Y por qué está bailando con esa panza tan grande? Debe ser por toda esa deliciosa comida. ¡Oh, wow! Todos estos pasteles están aquí para ti. ¿Cuál elegirás? ¡Oh, sí! ¡Huele a fresas! Mmm, no. ¡Ja! Ojalá elija algo que me guste. ¿Qué tal estas cosas gigantes? Salado y dulce, nena. ¡Oh, sí! Se ve increíble. Es como si todos mis antojos estuvieran convenientemente colocados en un pincho gigante. Los quieres, entonces llama ahora. ¡Oh, Dios mío! Realmente los quiero. ¿Solo llamarán? Mmm, ¿hola? Te escucho. Los quiero, ¿de acuerdo? Pagaré cualquier precio. ¡Los necesito ya! Bien, bien. ¿Estás lista para una aventura de papilas gustativas? ¡Oh, sí! Ven aquí, por favor. ¡Oh, ahí tienes! ¡Buen provecho! ¡Oh, sí! Mmm, mmm. El dinero está ahí. ¿Aquí? ¡Soy rico! ¡Mira todo esto! ¿Llaves de auto? ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Eres increíble! ¡Sí! Este es el mejor día de mi vida. Mmm. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Nunca más tendré que trabajar! ¡Encantada de ayudarte! ¡Llámame cuando quieras! ¡Ah! ¡Demasiado pequeño! Ya nada me queda bien con esta panza. ¿Qué me queda? ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Está bien, tengo que encontrar algo. Odio esta cosa. ¡Oh! ¿Alguna vez me encogeré de nuevo? ¡Oh! ¿Por qué estás tan triste, Mindy? Nada me queda bien por esta gran barriga. Esta cosa es todo lo que tengo. ¡Es horrible! Espera. Ya sé. ¿Por qué no haces algunas compras? Pensé que tenía un poco más. Gracias por intentarlo. Eres muy dulce. Lo lamento. Espera. Tal vez puedas ayudar. Este blazer me queda genial. Gracias, cariño. No estoy seguro de haber pensado bien en esto. Mi vestido favorito. Pero no creo que pueda subir la cremallera. ¡Ugh! Esto es deprimente. Mindy, ¿me ayudas? ¿Ah? Mi panza está complicando las cosas. Ayúdame, por favor. ¡Oh! Con gusto. Solo es una pequeña cremallera. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! Solo para. Siéntate. Me cambiaré. ¡Ugh! ¡Ugh! Aquí viene otro. ¿Por qué ya nada me queda? ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ugh! ¡Ugh! Espera. Déjame ver. Está bien. Solo mantén la calma. Es inútil. Respira, inhala y exhala. ¿Por qué estás mirándome? Lo tengo listo. Te queda muy bien. Gracias. Al menos es solo temporal. Aquí tienes. ¿Qué? Así que la gente piensa que soy yo. ¿De acuerdo? Mira, es como un bonito accesorio. No te dejes llevar demasiado ahora. ¡Guau! Debo decir, seguro que me veo hermosa hoy. Está bien, pequeño. ¡Hola! Bienvenida. Por favor, entra. Bien, necesito algo de ropa nueva. Mi barriga está creciendo tan rápido. Algunas mangas, quizás algo de brillo. Necesitaré el pago por adelantado. Qué grosero de mi parte. Oh, ¿esto es suficiente? Definitivamente, vamos a empezar. Tengo ideas geniales. Aceleremos las cosas, ¿de acuerdo? ¿Te gusta el tool, verdad? Oh, sí. Esto es simplemente fabuloso. ¿Te gusta lo que ves? Ah, toma. Es simplemente perfecto. Sabía que te gustaría. Oh, el vientre está un poco apretado. Estoy embarazada, ¿recuerdas? Ah, se me olvidaba. ¿Qué? Ya no necesitaré tus servicios. Oh, debo tener algo aquí. Oh, ¿qué tal esta tela rosa? Creo que puedo trabajar con ella. Solo unos pocos cortes y tendrás ropa de maternidad. ¿No es hermoso? Wow, y una barra de oro de propina. Un placer hacer negocios con... ¿Cuántos antojos? Esto servirá. Vamos. ¿Qué papas quieres? Patea si algo te gusta. Esas. Excelente elección. Traeré el resto. Quiero una nueva carrera. Voy, señora. Paga por ello. ¡Claro! Fue rechazada. Pero es una tarjeta dorada. No me importa. Paga. Fuera de aquí. ¿Debo hacerlo todo? ¿Por qué no funciona? No tengo tiempo. Wow, ¿a dónde crees que vas? Me aburro. Voy al auto. Hola, pequeño. ¿Quieres comida? Uh, se ven bien. ¡Qué rico! ¿30 dólares? Son papas muy caras. No puedo pagarlas. ¿Cuánto tengo? Mmm, no mucho. Parece que no tendremos papitas. Debe haber algo aquí. No, no. Uh, agua. ¡Qué delicia! Apagar. Hola, un agua, por favor. Espera, tengo algo para ti. Toma flores. ¿Para mí? ¡Qué dulce! Eres una clienta afortunada. ¡Jujú! Oh, mírala. Despierta. ¿Ah? Pero quiero quedarme en la cama. Es hora de ir a la escuela. Mmm, no. ¿En serio? Despierta, despierta. Quiero dormir. ¡Despierta! Eres tan molesta, ¿lo sabes? Oh, eso es todo. ¿Hola? Necesito tu ayuda. Ya veo. Estoy en ello. Es hora de ponerse a trabajar. Estoy tan aburrida. ¿Y cómo pueden ver? ¿Te puedo ayudar? Ven conmigo. ¿Se trata de la multa de estacionamiento? Iba a pagar. Vaya, eso fue raro. ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es todo ese ruido? Estoy intentando dormir. Toma eso. Gracias por tu ayuda. Cuando quieras. ¡Qué hombre tan encantador! ¡Oh! Y el núcleo contiene los protones y los neutrones. Tengo mucha hambre. Esperé por esto todo el día. Un pimiento y Nutella. ¡Delicioso! ¿Hay alguien que sirva? Agua, señora. Hola, un favor. Le pediré matrimonio a mi novia. ¿Me ayuda? No. Oh, lo entiendo. ¡Perfecto! ¿Dónde está ella? Por allá. Lo tengo. El anillo. Buena suerte. Estoy nervioso. Debí peinarme. ¡Mi peine! No creo lo que como, pero está bueno. Solo quiero más. ¡Mmm! ¡Ay, no! Tengo chocolate en mi piel. No me sirve. ¿Dónde estaba? ¡Es tan romántico! Pondré el anillo al pastel. Espera. ¿Qué mesa era? Ahm. ¿Izquierda o derecha? Creo que izquierda. Tu pastel. Yo no pedí esto. Confía en mí. Lo querrás. Hola, nena. Siento el retraso. Está bien. Pastel gratis. Ok. Se ve bien. ¡Au! Hay algo duro. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! No sé. Ahm. Sorpresa. Ok. Me veo bien. Aquí voy. Es tan injusto. Hola, cariño. Más vale que vea un anillo. ¿Flores? ¿Es todo? Oye. El anillo. Encargué. ¿Dónde está? Ahm. ¿Anillo? No sé de qué hablas. ¿En serio? Mi madre me advirtió sobre ti. Pero, cariño. Espera. Ese es mi anillo. Es precioso. Te contaré algo. La, 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 la. Oh, sí. Nadie limpia como yo. ¡Qué cuarto tan sucio! Esperen. Esperen. ¿Qué le pasó a la música? Algo no anda bien. Genial. Justo lo que necesitaba. Esperen. ¿Qué estuve escuchando? La limpieza se volverá mucho más aburrida. ¿Por qué siempre me pasa esto? Lo siento, pequeñín. Un momento. Me pregunto qué habrá aquí. Tal vez haya auriculares viejos. Son solo juguetes. Y mucha basura. Uf, debo lavar esto. Ajá, justo lo que buscaba. Mi suerte comienza a cambiar. Oh, sí. Mucho mejor. Aunque han visto mejores días. Necesitan un retoque. Y tengo una gran idea. Puedo usar estos ositos. Hora de trabajar. Pondré el osito boca abajo. Haré un agujero en la espalda. Y le quitaré relleno. Con eso será suficiente. Lo abriré y pasaré pegamento. Solo una línea, no demasiado. Debo hacer lo mismo con el otro lado. ¡Perfecto! Ahora puedo pegarlo. Un oso de cada lado. ¡Vaya, qué bonitos! ¡Ya quiero probarlos! ¡Fue una gran idea! ¡Shalalalala! ¡Oh, sí! Oh, hola, Jen. Vaya, adoro tus auriculares. Debo tenerlos. Pagaré lo que sea. ¡Oh! ¿En serio? Ah, lo siento. Me gusta mucho. El dinero no compra todo. Eso nunca me había pasado antes. Tranquilo, amiguito. Te compraré auriculares de oro. Deberías hacerlo. ¡Buenos días, mamá! Oye, ¿puedes ayudarme con mi cabello? No te preocupes, soy una excelente estilista. Vaya, gracias, mamá. Este tenedor de ensalada es un peine. Estaba pensando en hacer algo diferente. Quizás coletas. Oh, gran idea. Quédate quieta. No queremos que te quedes calva. ¡Mamá! La aspiradora lo hace tan fácil. ¿Qué piensas? ¡Wow! Me encanta, mamá. Eres la mejor. Haría cualquier cosa por mi niña. Que tengas un buen día. Tal vez debería haber trabajado en un salón. Y yo estaba como, papá, cómprate un yate. Zapatos ardientes a las dos en punto. ¡Y este color! ¡Mira! Sí que son hermosos. Son espectaculares. Tengo que tenerlos. ¿Señorita? Pensé que nunca llegarías. ¡Wow! Son increíbles. Y me hacen ver tan elegante. ¡Sí! Ojalá mis zapatos fueran lindos. He usado estos durante dos años. Pero no puedo permitirme tacones nuevos. ¡Oh! ¡Mira esta funda de teléfono! Son pequeños cristales. Debo tener una. Dicho y hecho. Esto es increíble. ¡Ah! ¿Alguna vez has visto algo tan hermoso? También está en mi color favorito. Una chica puede soñar, supongo. ¿Soñar? Esta es mi realidad. ¡Tarán! Es tan sedoso. Estoy agotada. ¡Wow! Nos vemos. ¡Mira esa adorable mochila! Es tan linda. Y definitivamente me vendría bien una nueva. ¿Tengo efectivo? ¿Hay alguien en casa? Esto es patético. Estoy tan arruinada. ¿Se siente bien, babá? Día ocupado. A la cama. Esto no es cómodo. No, no funciona. Debe haber una forma de que duerma bien. Pensemos. ¡Ya sé! Debe haber algo aquí. No, no servirá. Es basura. ¡Espera! Ese neumático. A rodarlo a casa. Por fin. Pondré mi barriga aquí. ¿Queda bien? Buenas noches, pequeña. Estúpida almohada. ¡Es tan incómoda! ¡Ajá! ¡Haz algo! ¡Prueba esta! Me recuerda a mi perro. ¡Qué tonta! Lo siento, señora. Mamá no quería enojarse. Eso es. ¿Qué tal esto? Este oro hoy tiene piedras caras. Esto es mi estilo. Parece caro. Servirá. ¡Excelente, señora! Ahora a dormir. Algo me lastima. ¡Qué ridículo! Son las gemas. Muy afiladas. ¿Por qué no se quitan? ¡Ah! Solo quiero dormir. Martillo, por favor. No quiero hacerlo, pero debo. ¡No funciona! ¡A destruirlo! ¿Qué pasó? Por eso tengo sirvientes. ¡Qué abultada! ¡Sé más cómoda! Lo siento, señora. A ver así. No te muevas. Bueno, mejor me voy a la escuela. Tengo mis libros, tengo mi bolso. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? Bien. No puedo usar esto. Oye, mamá. Tal vez podría usar esa bolsa. Creo que podría funcionar. Mamá, ¿puedo usar esa bolsa? ¿Esta? Ah, claro. Gracias. La necesito. ¿Qué está sucediendo? Ok. Esto servirá como mochila. Espero que quepan todos estos libros. Bien. Hora de irse. Adiós, mamá. Algo no se siente bien. Ah, mis cordones. Mejor los ato. No quiero ningún accidente. ¡Ey! Mira esta hermosa basura. Conseguí una bolsa elegante. Listo. Ahora puedo ir a la escuela. ¿Dónde está mi bolsa? Estaba justo ahí. Creo que no puede ser. ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Gracias, papá. Esto es tan emocionante. Espero que te guste. ¡Wow! ¿Estás bromeando? ¿Toda una paleta para mí? No puedo esperar a probarla. ¡Gracias, papá! ¡Me encanta! La busqué por todas partes. Tenía que ser la indicada. ¡Es mi sabor favorito! ¿Cómo lo supiste? ¡Zoni, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Haz algo, por favor, papá! ¡Lo tengo! Espera. Tengo una idea. Pero necesito algunos globos. ¡Hagámoslo! Ataré las cuerdas del globo alrededor del palito. Eso debería mantenerlo asegurado. ¡Wow! ¡Soy un genio! Y se va. ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Gracias, papá! Solo hago mi trabajo. Si lo dejo ir, no se caerá. ¡Está flotando! ¡Vamos, papá! ¡Demos un paseo! Este es el mejor cumpleaños de la historia. ¡Mira esto! ¿Qué estás haciendo? ¿Volverá, verdad? ¡Adiós, paleta! ¡Adiós, que tengas buen viaje! Necesito una nueva rutina de belleza. Llevaba mucho tiempo queriendo probar esta mascarilla. Vale la pena probarla. ¡Oh, esto se ve interesante! ¡Mi piel se va a ver genial! ¡Oh, eso se siente bien! Necesitaré un poco más. ¡Duce bien! Tomé este pepino de la ensalada de mamá. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar. Debería funcionar. Mi piel se siente como si estuviera brillando. ¡Mmm! Mis uñas podrían verse mejor. Necesitan algo de color. ¡Oh, eso podría funcionar! Mamá no extrañará esta pintura. ¿Quién necesita esmalte de uñas? ¡Aquí va! ¡Oh, este tono es precioso! ¡Es increíble como las uñas pintadas pueden hacerte sentir bien! ¡Me encanta! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Oh, ha pasado un tiempo desde que me depilé las piernas! ¡Mejor lo hago ahora! ¡Es solo un poco de dolor! ¡Auch! 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 ¡Eso llevó mucho tiempo! ¡La próxima vez usaré cera! ¡Qué gran noche! ¡Oh! ¿Ya es mi día de spa? ¿Hola? ¡Sí, quiero un día de spa! ¡Merezco algo de tiempo para mí! ¡Señorita! ¡Mmm! ¡Este! ¡Excelente opción! ¡Relájate! ¡Nosotras nos encargaremos! ¡Ah! ¡Es simplemente perfecto! ¡Ah! ¡Solo una vez me gustaría un día de spa! ¡Ah! ¡Voy a aplicarte las mascarillas para los ojos! ¡Ah! ¡Me veo genial! ¡Esta manicura te sienta bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Fue un accidente! ¿En serio? ¿Yo? ¡Fue un accidente! ¡De todos modos, odio este trabajo! ¡Te estoy vigilando! ¡Genial! ¡Sin presiones! Voy a ponerte unas tiras de cera. ¡Puede ser un poco incómodo! ¿Lista? ¡No! ¡Acabamos! ¡Eso fue tan fácil! ¡Mis piernas se sienten tan suaves! ¡Y puedo mantener mi trabajo! ¡Te has ganado esto! ¡Vaya! ¡Tan generosa! ¡Gracias! ¡Te veré el próximo mes! ¡Es difícil ser rica! ¡Ese fue el mejor sueño! ¡Gracias por mantenerme caliente, Kama! ¡Estable como una roca! ¡Respira hondo y aguanta! ¡Veintinueve y treinta! ¡Mejor que el café! ¡Mi cabello se ve decente! ¡Hay que tener dientes brillantes a juego! ¡Qué asco! ¡Mi pelo está por todas partes! ¡Tengo otro! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Quedo algo ahí! ¡Mira! ¡Saqué algo! ¡Qué bueno! ¡Algo para desayunar! ¡Tenía tanta sed! ¿Algo más? ¡Esto no es normal, ¿verdad? Pero oye, ¿qué puedo hacer? ¿Este mañana otra vez? ¡Hola, mundo! ¡Mi cuello! ¡No es el mejor comienzo! ¡Sí que hizo frío anoche! ¿Con cuántas mantas dormí? ¿En serio? ¡Por fin! ¡Eso tomó una eternidad! ¡Qué cómodas! Supongo que me prepararé para salir. Realmente me vendría bien un corte de pelo. Lo programaré. Hoy se siente como un día dorado. O tal vez... ¡No! ¡Estas elecciones son tan difíciles! ¡Perfecto! ¡Mi cepillo de dientes mágico! ¡Solo mira esta belleza! ¡Solo lo mejor para mis blancos enacarados! ¡Brillo para una estrella! ¡Fasta de dientes extra, por favor! Creo que prefiero la azul. Bien, así está mucho mejor. Y encima de todo... ¡Usemos algo de canela! ¡Funciona bien para mí! ¡Esa máquina de café me está llamando! ¡Vamos a llenarla! ¡Mejor que en la cafetería! ¡Y sin filas molestas! ¡Buenos días para mí! ¿Te gustaría tener tu propio chef y sastre personal? ¿Qué más querrías si estuvieras embarazada? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos.